buscaron ahí cosas así y este yo para grabar cada que íbamos a grabar ocupaba descansar 15 días para bajar la angina porque yo no canto natural yo finjo la voz por eso decía el señor Van Vila ¿cuál es la señora que canta la segunda voz? entonces pero a ver, ¿no puedes fingir la voz tanto tiempo y 3 horas en el escenario? pero es que es natural no sé, no sé, no sé cómo sea dicen que lo tuyo no es una segunda voz es contra alta dice Javier Ríos yo ya había escuchado eso de ti entonces, no sé yo soy lírico, no estudié música sé por ahora que me dice el chavo mío que está estudiando Humberto estudió, estudiando es que tú cantas otra escala, no sé qué ¿tú no conoces de eso? no, pero sí te sé cuando alguien está desafinado me acuerdo con la oye, pero sí tengo oído ok pero este sí, sí me tocó andar en las grandes ligas sí, totalmente y bueno yo les digo yo ya hice historia sea como sea hice historia este ustedes aplíquense yo en mi grupo todos cantan todos cantan no hay para todos ahí órale, órale ya Mario también ya vamos a meter a cantar canta una para niños Mario ¿cuál? Mario Cavazos una para niños sí, que cante la vaca Lola no está mal no, no está mal no, está bien, está bien sí, sí oye, pero ¿qué puede pasar? que pegue y que nos corra muchos me hablan, muchos amigos muchachos me hablan oiga ¿qué se necesita? no, pues esto ensaña en primer lugar ensáñale claro hay que ensayar hay que ensayar hay que ensayar hay que ensayar donde andamos allá y ensayamos ¿quién de los gruperos se parece a tu a tu voz en cuestión de de altura? pues yo creo que Javier Ríos ah bueno Javier Javier este otro oye ahorita ya hay más los estos los carnales los carnales tienes razón también canta muy alto tenemos la dicha de ir con ellos porque nos invitan a sus fiestas ajá y cantan con nosotros y canta bien alto Imanol y y esto Poncho también si tienes razón canta muy alto y bien coordinadito y a lo mejor más estudiados musicalmente hablando eso ya están más estudiados dice que que Imanol a los ocho años ya tocaba la corda y cantaba si ya tienen mucho es correcto